mis galletitas hermosas espero que se encuentren bien chido el día de hoy bueno mis galletitas sin más que hablar vamonos con el video esta es la segunda parte de la historia de cómo fue que Kuki llegó a mi vida bueno así que si no has visto la primera vea el video anterior y ahí está lo que es la primera parte ¿verdad mi Kuki? bueno mis galletitas sin más que hablar vamos a comenzar para no hacer esto más largo ¿qué pasó? bueno yo seguí obviamente como les digo buscando y buscando buscando perritos yo ya tenía en mente que quería o un Yorkie o un chihuahua yo sabía que quería un chihuahuita pero ustedes saben que hay chihuahuas ¿verdad? ya sea de como medianitos o es dependiente ¿verdad? he visto de varios tamaños pero yo quería o un mediano de tamaño medio o obviamente un pequeño he escuchado verdad que les dicen como les un perrito como taza algo así ustedes me enteran verán la cosa que era un perrito súper pequeño hay perritos súper pequeños o perrito de bolsillo algo así no sé cómo se mencionaba en aquel entonces ¿verdad? la cosa que el perrito chiquito yo quería algo pequeño ¿verdad bebé? mi Kuki aquí está súper está súper tranquilita hoy ¿verdad bebé? gracias a todos los que nos miran y recuerdan que Kuki los ama bueno mis galletitas entonces como les digo después yo seguí buscando me encontré otra persona ¿verdad? que definitivamente ya había decidido que en la tienda no iba a agarrar el perrito no lo iba a comprar por lo menos en ese momento igual les digo estaba buscando y buscando y buscando porque los perritos que veía yo en la tienda eran como nunca podía ver un perrito pequeñito como que ahí no tenían pequeñitos súper súper pequeñitos eran de tamaño mediano entonces conocía a este señor ¿verdad? que tenía perritos voy a ver si encuentro una fotito por aquí les voy a dejar la foto por aquí lo van a ver al perrito este señor tenía dos perritos no tenía más eran dos o tres perritos entonces este sí ¿verdad? los pusimos de acuerdo los fui a ver y yo buscaba también en especial una perrita yo quería una perrita los tenía ahí en casa pero ya los había vendido igual el perrito era amarillito con blanquitos y ya pudieron ver aquí la foto y los otros eran negritos con blanco pero los otros eran extremadamente chiquititos tenía uno uno de los que miré ahí tenía tres meses y estaba hagan de cuenta que que mi mano verdad está está grande no sé la verdad ni cómo decirles era un ratoncito pero y la verdad que si me llamó la atención me dijo que no iban a crecer mucho que este y hoy tenía los papás o sea yo podía ver en realidad porque si los papás estaban chiquitos más chiquitos que Kuki o posiblemente como los chihuahuas son de pelu no son tan peludos se veían súper chiquitos los perritos entonces obviamente ellos iban a ser también más chiquitos y si me gustaron me gustó mucho lo que pasó aquí es de que yo quería una perrita verdad yo yo lo que buscaba era una perrita me gustaron mucho los perritos también quedé fascinada o sea simplemente como les repito yo quería un perrito y más que nada que yo como les digo me iba por un chihuahua o un yorkie entonces este era un chihuahua era pequeño pero era perritos y yo quería una perrita estuve así a punto de agarrar este el perrito y lo pensaba y lo pensaba estuve ahí como una hora estuvimos platicando y dije necesito pensar que bien como les digo qué es lo que quiero si realmente quiero el perrito porque yo como les repito yo quería una perrita entonces no me quería dejar llevar porque el perrito estaba muy bonito era tenía mucho de lo que yo quería pero en sí yo quería una perrita y después decir no es que hubiera agarrado una perrita yo quería una perrita pero me entienden esto es a lo que voy sino estar 100% seguros de lo que queremos y sí verdad le dije al señor que me iba a esperar y que lo iba a pensar y efectivamente o sea lo pensé verdad medité mucho pensaba esto es en realidad lo que quiero y no bueno que les puedo decir no no lo agarré verdad no decidí que no porque lo que yo buscaba era una perrita y bueno mis galletitas que les puedo decir esa fue otra historia verdad otra más que pasé seguí buscando, seguí buscando mire más perritos obviamente estuve para no hacerse las tan largas estuve mirando verdad varios, varios perritos perritas también obviamente pero definitivamente no era lo que tenía y no 100% lo que yo quería o simplemente había algo en mí que me decía no, no, está hermoso, está bonito pero no es esto lo que yo quiero entonces mis galletitas yo creo que la tercera parte va a ser la final porque como les digo no voy a seguir y seguir relatándoles verdad sino que pienso que estas fueron las dos más importantes verdad opciones a las que yo estaba a punto como de agarrar o de comprar pero que al final dije no, 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 me voy a esperar me voy a esperar y obviamente verdad yo decía no, que más estoy esperando y obviamente decía entre más siga buscando más voy a encontrar voy a sentir más confusión en saber si lo quiero o no pero también en mí como les digo yo decía no, voy a esperar porque voy a llegar a una o a uno verdad si es que decidiera que es perrito que yo voy a decir que no voy a tener duda o sea lo que yo quería era no tener ninguna duda de que ese perrito era el que yo quería entonces mis galletitas nos vemos para la parte 3 adiós ¿sabes? ¿sabes?